Ok, Jennifer Paredes, hija del presidente Pedro Castillo, recibió 350 solos del bono Yana Pai Perú. La hermana de la primera dama fue beneficiada con este apoyo económico que otorgaba el gobierno a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por la pandemia del COVID-19. Todo esto se dio cuando Pedro Castillo ya era presidente de la República, precisamente la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, respondió por este hecho. El tema de la señora Jennifer Paredes, nosotros hemos hecho la consulta en su oportunidad y lo que nos han dicho es que igual, cuando se incendió el bono Yana Pai, su papá, cuñado, que era ya presidente, pero ella era persona vulnerable, seguramente.